En comisiones del Ayuntamiento de Puerto Vallarta se aprobó la creación de una Academia de Protección Civil y Bomberos, que a la vez funcionará como subestación que dará servicio a la zona rural y también se habilitará como refugio temporal cuando sea necesario. La iniciativa fue del presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, el regidor Cristian Eduardo Alonso Robles, quien señaló que la academia se utilizaría para la profesionalización de los elementos. La iniciativa que el presidente dictamen busca resolver en la creación de una Academia de Protección Civil y Bomberos, misma que tendría tres funciones de las cuales la primera es la mencionada, la segunda sería como subestación y la tercera sería como un refugio temporal. Siguiendo con este orden de ideas y hablando en específico, la academia sería la instancia de formación cuyo objetivo es la profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica de su personal de las diversas instalaciones del organismo y en aquellas que sean compatibles con sus obligaciones, así como ser una institución promotora de la cultura de protección civil y prevención. El lugar propuesto para su construcción es la calle Tabachín sin número en Las Arboledas, a unos metros más allá de Ecoterra, por lo que se utilizaría como subestación para cubrir la delegación Las Palmas y las agencias municipales más alejadas. Además, en caso de algún desastre natural, se habilitaría como refugio temporal para la población que así lo necesite. El Edil Pablo Ruperto Gómez Andrade preguntó sobre el costo del proyecto para poder incluirlo en el presupuesto de egresos 2023, mismo que se está discutiendo actualmente. De acuerdo al dictamen, se lee que proyectos estratégicos conjuntamente con tesorería elaborarán el dictamen económico, el Ejecutivo. ¿Alguna fecha para ello? Porque ya la discusión del presupuesto 2023 ya lo tenemos a la vuelta mañana. Entonces, para darle prioridad, o en este caso a los integrantes de las comisiones de Hacienda, aquí presentes, Protección Civil, que son los directamente involucrados, pues para que echen candela al tema. Muchas gracias, regidora. Así es, todavía no hay fecha, pero sí estamos presionando ahí al tema de proyectos estratégicos para que se pueda avanzar. Justamente por eso es la aprobación de este dictamen, para que ellos puedan darle rapidez. La regidora Candelaria Tobar solicitó que se revise la situación del inmueble, pues si se ejerciesen recursos públicos en él, debe ser propiedad municipal antes. Por su parte, Diego Franco señaló que ya era necesario una base de bomberos en aquella zona para reducir el tiempo de llegada de las unidades de emergencia ante cualquier incidencia. Actualmente, la Dirección de Protección Civil y Bomberos al mando del comandante Gerardo Alonso Castillón tiene 180 elementos, incluyendo personal administrativo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.